Solo necesito... ¡Electricidad! ¡Dame las muestras! ¡Oh, buen trabajo! Erna se emocionará. ¡Hablando de emoción! ¡Ya está! ¡El condensador láser dinámico está listo! ¡La diversión está a punto de empezar! No me malinterpretes. ¡Ha sido genial! Pero estoy listo para una nueva aventura. Algo similar, pero lo bastante novedoso como para justificar el coste. Ya sabes a qué me refiero. ¿Lo entiendes? Lo único que necesitamos es energía, más que la que suministra la red local. Sé lo que estás pensando, pero provocar un rayo está descartado. No pienso repetirlo. Sin embargo, el Transformador del Norte debería tener suficiente bataje. Solo hay que redirigir la electricidad hasta aquí. Así conseguiría la energía suficiente de golpe. Te enviaré las instrucciones por radio. ¡En marcha! ¡Tenemos una oportunidad para salvar al mundo de la destrucción! ¡Este sitio siempre está establecido! ¡He visto cosas fracas por aquí! ¡Comprimido! Yo, por ejemplo, rezo. Yo para descomprimir, matos santitos. ¡El panel debería estar en un cobertizo cercano! ¡Eso es una alarma! ¿Acaso no te parecía que había ya mucho en juego? ¡No tengo suficiente energía! ¡Date prisa! ¡Si no tengo energía suficiente, me-me-me-volatilizaré! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Adiós! ¡Ya lo veo! ¡Sí! ¡Se ha redirigido la corriente! ¡Ahora vuelve aquí! ¡Sí! ¡Sí! El infierno te ha vuelto. Un tiro de medalla. Mierda. No te preocupes. El fracaso de mi anterior invento forma parte de la anomalía estadística. Casi nunca mataste. Ojalá pudiera llevarte conmigo. Claro, y hubo uno que acabó mitad hombre, mitad monstruo. Pero matar, casi nunca. Echarle la cabeza. ¿Estás listo? Yo lo estaba. Hasta que tuve que arreglar los generadores. Por ti, Erna y yo salvaremos la galaxia. Sé que estás pensando. Ojalá pudieras venir, pero es demasiado peligroso. Erna solo me lo pidió a mí y no podemos poner en peligro la misión. No te sientas excluido. Debes sentirte orgulloso. Ha servido a nuestro propósito. Ahora serás testigo de tus contribuciones estelares. De hecho, debes pulsar el botón por mí en el generador. Pero eso será lo último. Este sitio siempre me da escalofríos. He visto cosas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.